El Sultante de Luz y Vigilamera El Sultante de Luz y Vigilamera El Sultante de Luz y Vigilamera Retos de Checa Naccio ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, buen día, o ya saben. En el momento en el que estén sintonizando este programa me quedé con un artilugio técnico que lo voy a poner acá porque esto está en vivo. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de la última página pero no es la última página completa, si no saludo a quien está a mi izquierda, que ha iniciado oficialmente la temporada Corro Bateril de este año. Faltaba algo, faltaba algo estaba muy hippie, estaba muy desacatado Había entrado en una onda, ¿qué va a ser? La onda se está dejando crecer el cabello, yo me lo estoy dejando caer al pelo para el verano, para el verano me lo estoy dejando caer. Falta todavía Pintándomelo de malva, he pintado. Porrín y se tiñe de blanco para parecer malvo. Aquí estamos nuevamente Soy pelirrojo. Estamos un poco jocosos porque como siempre, reunirnos Es verdad. Nos genera mucha felicidad, mucha alegría y compartir con ustedes este momento de lecturas y de diálogos nos hace realmente felices así que, sin más preámbulos recordarles como siempre a los medios de comunicación, que ya saben y demás gracias a todos aquellos que están ahí también en la nueva página de Facebook que realmente está creciendo mucho y como habrán visto estamos subiendo periódicamente los contenidos de la última página Y Seba hoy vamos a hablar vamos a comentar uno de los autores que ¿cómo decirlo? volvemos a ciertas raíces El año pasado en el año 2018 no, 19 estoy un poco despasado con los tiempos tuvimos el honor y el privilegio de poder dictar un curso de cuatro encuentros en el Instituto Shige de San Miguel de nuestra querida amiga Estela Suzuki un cariño para ella un cariño para ella y un enorme respeto sobre literatura, arte y cultura japonesa y ahí en los últimos encuentros quedó picando un deseo tuyo y mío sobre todo de retomar un poco la cultura y la literatura japonesa así que hoy de las muchas y de las múltiples posibilidades que podríamos haber elegido para atacar o para abordar el tema de la cultura y la literatura japonesa nos vamos a dedicar al grande de Yukio Mishima Yukio Mishima uno de los más importantes escritores del siglo XX me parece dentro proveniente de Japón obviamente pero un autor que realmente tiene una literatura y una visión de la literatura y sobre todo que vamos a abordarlo en una parte del programa una decisión sobre la cultura y la tradición sobre todo japonesa que realmente demuestra lo que las convicciones reales significan y no la pose literaria en el Komishima vamos a encontrarnos con un autor cuyas ideas políticas son discutibles si se quiere no importa pero que llevó literalmente hasta sus últimas consecuencias una visión del mundo y una reacción una acción y reacción en contra de una visión del mundo dominante sobre todo en la sociedad y en la civilización entre comillas japonesa del siglo XX es verdad es verdad es verdad autor de títulos como el pabellón de oro me estoy olvidando del primer libro Confesión a una máscara Confesiones de un opiómano pero Confesiones de una máscara muy bien cuentos ensayos caballos desbocados Mishima detente un estilo muy particular es un autor muy delicado con una vida a ver es inevitable cuando hablamos de Mishima referirnos a su vida personal un escritor que tenía una presencia muy marcada muy marcada físicamente un cultor del cuerpo del espíritu y del cuerpo ustedes van a ver seguramente ya deben estar circulando en la edición del video fotos de Mishima cultor de las artes marciales gran fotógrafo gran fotógrafo con una con una vida personal muy muy intrincada porque bueno se habla mucho se especula mucho sobre la la vida sexual de Mishima la bisexualidad la homosexualidad pero claro me sacaste la palabra de la boca Mishima me parece y me permito decirlo es el último gran samurai exactamente de la cultura occidental me da la barbaridad que iba a decir de la cultura japonesa contemporánea ¿sí? este allá por 1870 y pico creo 1870 en la región de Satsuma siempre lo decimos la rebelión de Satsuma donde estuvo Takamori Saigo que fue el último samurai entre comillas el último samurai que corresponde pongámonos de pie a que mora katana el último samurai de la era digamos previo a la restauración Meiji o digamos como consecuencia de la destrucción de la cultura samurai después de la occidentalización de Japón digamos Satsuma los samuráis de Satsuma fueron los últimos pero el último samurai que dio realmente su vida por un ideal o por un Japón que ya no iba a volver fue Mishima Yukio Mishima así que si te parece Seba después de esta introducción así a grandes rasgos vayamos abordando si te parece algunos textos de Mishima ver un poco el estilo ver un poco el momento en el que escribe y después por ahí hacer una relación con un episodio central en la vida el último episodio de Mishima que fue la toma de unas no me acuerdo ahora que el ministerio un edificio público y su suicidio ritual Mishima muere en 1970 luego de realizar un seppuku un suicidio ritual japonés pero no sin fundamentos claro bueno lo de la política después si querés también lo conversamos maestro estamos con un problemita claro digamos que vamos a hablar del Mishima escritor ¿no? porque el Mishima ser humano el Mishima comprometido con el mundo contingente y demás tiene también su importancia pero yo me voy a dedicar a hablar fundamentalmente de alguna de sus obras vamos a empezar por decir que su gran novela la novela que lo lleva a la consagración es Confesiones de una máscara que se complementa con el con otra segunda parte que es se ha traducido como el color de lo erróneo el color del pecado bueno sin duda es una visión muy occidental pero que tiene que ver con su autobiografía Mishima es una persona que quiso ser kamikaze y que debido a su problema de tuberculosis no pudo entonces fue criado por una abuela muy autoritaria que le marcó una serie de principios por los cuales él también siente una atracción hacia el físico que no puede tener entonces toda su vida hizo muchas muchos deportes muchos artes marciales digo mucho y la verdad que vivió 45 años es decir murió se suicidó mucho antes de que yo tenga la edad que tengo ahora así que es algo increíble pienso en los 100 libros que escribió Mishima y digo dios mío yo he perdido mi vida en ese sentido pero confesión de una máscara es de alguna manera su autobiografía juvenil pero no voy a hablar de confesión de una máscara que ha dado pie a interpretaciones de tipo psicoanalítica que me parecen absurdas en muchos sentidos sino voy a hablar de una novela de un libro de cuentos y de una serie de su última gran tetralogía vamos a empezar por el pabellón de oro el pabellón de oro es una novela de 1956 el pabellón de oro es un monumento que está en Tokio de una belleza impresionante de la cultura budista que tiene como protagonista a Mizoguchi Mizoguchi es hijo de un monje budista y de una madre un tanto casquibana por decirlo de alguna manera rápida que lo llevan a que él que es feo y tartamudo por decirlo de alguna manera coma coma ¿no? rápido por decirlo de alguna manera es muy bien profesor es todo excelente que lo llevan a que uno podría plantear desde el punto de vista psicoanalítico el resentimiento es feo es tartamudo tiene dificultades para ingresar al budismo porque siente una profunda admiración por ese templo ese templo que se refleja en las aguas del lago que está en el lugar donde se lo ha ubicado y el pabellón de oro que es un símbolo del renacer ustedes saben que en la cúspide en el máximo de la pagoda está nada menos que el ave fénix en oro representa el renacer pensemos en el budismo esto de la idea de los constantes las constantes transmigraciones se hace monje budista misoguchi y entra en una en una ¿cómo decirlo? en una devoción hacia ese lugar más que hacia el budismo en el templo en sí representado representando la tradición budica el templo es del siglo XIV y la novela de Mishima ahí está Diego sí exactamente la novela de Mishima tiene por particularidad justamente el hecho de que este monje termina tomando una decisión terrible en relación con el templo ahora ¿en qué se basó Mishima? se basó en un hecho real esto ocurrió realmente ocurrió poco tiempo antes de que Mishima escribiera la novela fundamentalmente lo que está buscando Mishima y que luego va a completar en el mar de la fertilidad que ahora voy a conversar sobre ello es el secreto de Japón es decir Japón la cultura japonesa que siempre miró a la cultura china como una cultura más civilizada retomando el concepto ¿no? de Schmengler que trabajamos en otro programa no obstante ello tiene que tener algo que lo haga particular es ese mundo ligado a una ética clave que es la ética del guerrero que es la ética del nubesido el camino del guerrero exactamente el camino del guerrero en el cual los monjes tienen una importancia fundamental porque los monjes budistas le vinieron a dar a Japón una ética que concibe al mundo como un acto presente en el aquí y en el ahora pensemos yo siempre pongo como ejemplo a mis alumnos de historia a la cultura sobre todo la idea de que claro uno tiene una idea del concepto del budismo que hay un gordo sentadito en medio de uno mirando a la nada mirándose el ombligo bueno el budismo es mucho más que eso y sería un atropello querer una atropelía querer reducirlo fundamentalmente a eso pero en el sentido de que el budismo le dio a la cultura japonesa sobre todo a la cultura japonesa del arte de lo que llamamos artes marciales por decirlo de alguna manera una precisión notable y una concepción en relación con el accionar del guerrero el accionar del shatrilla diríamos en la india en relación con aquello que ha pasado ha pasado y ya no importa bueno ¿cuántos cuántos ganapanes de la vida cotidiana que hacen revolver el pasado perderían su trabajo si la concepción búdica que se establece en el japón plantearía esta idea del zen de decir he aquí el ahora voy hacia adelante que es la concepción que admira Mishima y que en el pabellón de oro está reflejado en ese monje feo en ese monje tartamudo que dé ante la belleza de un templo aquello que en algún momento también se va a perder porque es la fugacidad porque es lo etéreo porque en realidad lo búdico tiene que ver con aquello que se pierde inevitablemente siempre y que obviamente no tiene que atarnos no es lo perdido voy hacia atrás no 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 sino justamente adelante Diego sí está muy interesante porque lo hemos charlado más de una vez qué bien le haría a la sociedad occidental dejar de revolver tachos de basura tachos de basura claro y trascender y elevarse exactamente exactamente la elevación propia de la tradición búdica de la tradición claro 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 es verdad que es algo que Mishima por eso la concepción política pero lo dejo para el final porque lo quiero dialogar con Diego si me permiten me voy a parar porque quiero mostrar el libro lo tengo acá ahí está perdón esto está en vivo tenemos que cortar claro la segunda obra de la que quiero hablar es el mar de la fertilidad el mar de la fertilidad son cuatro novelas cuatro novelas que tienen por particularidad el hecho de que no sólo tiene una profundidad increíble en relación con la concepción del mundo en decadencia sería la decadencia de Japón que Mishima escribe y que Mishima no ve completo porque se suicida antes de que se publique la cuarta parte que ya tenía escrita que son nieve de primavera caballos desbocados el templo del alba y la corrupción de un ángel todas ellas con una particularidad hay un personaje que las une que no es un guerrero que no es un samurái que es Honda un abogado yo acá tengo por ejemplo el templo del alba o sea la tercera parte para que ustedes la vean ahí está caballos desbocados después tengo los otros dos la última que es muy bonita la corrupción de un ángel es un periodo que va de 1912 o sea el periodo en el que muere Meiji y aparece el emperador Taino que va a ser el previo a Hirohito que va a vivir toda la etapa que va a vivir Mishima y en la vida de este abogado está la historia de Japón la historia de la occidentalización de Japón de la derrota de la segunda guerra mundial la historia del militarismo pero fundamentalmente la historia de algo que quiere descubrir que son las raíces de Japón ¿qué es Japón? ¿dónde está eso? yo de los cuatro tomos les recomiendo leer el templo del alba caballos desbocados es bellísima no me cabe ninguna duda y la última la corrupción de un ángel es hermosa pero ¿por qué tomo el templo del alba que fue justamente la que saqué de la biblioteca? porque allí está el viaje de Honda a la India y fundamentalmente a Tailandia para descubrir las raíces del Japón búdico del Japón también hindú se podría decir si les aburre mucho la concepción del mundo oriental la verdad es que se van a sentir un tanto empantanados en cuatro o cinco capítulos en los que describe toda la concepción del mundo oriental pero para a los que nos parece fundamental poder entender una concepción del mundo tan diferente que tiene que ver con el suicidio y demás toda la disquisición sobre la concepción de la trascendencia en la transmigración del alma en la que no creía Mishima está tan bien explicada que yo creo que superan muchos casos a muchos teóricos del budismo Mishima era un lector apasí adelante un corolario después de lo que termina un apasionado un apasionado conocedor y buscador y buceador del mundo de lo oriental desde el punto de vista de la concepción de lo búdico como la gran herencia que recibe Japón pero con una clave la transmigración porque hay allí un par de amigos muertos que transmigran que transmigran a mujeres que transmigran a hombres no importa esa esencia no interesa pero que tiene que ver fundamentalmente con que cada vez que están transmigrando de alguna manera él también el abogado Honda está en decadencia es el Japón que está en decadencia es el Japón que se vendió a Occidente es el Japón que ahora nos fabrica Tamagot y todas esas porquerías que recibimos que nos no ni siquiera vamos más al hueso lo que nos fabrica los televisores Sancho los Sancho los Sancho los Sancho los Sancho los Toyota digamos el toyotismo claro el toyotismo es un buen término Toyota Honda Mitsubishi claro que en algún sentido genera una sensación de travestismo del Japón sí sí es muy interesante me recordás el nombre de la doctora que vino al congreso porque no me acuerdo Susana Sato Amalia Sato la doctora Sato que lamentablemente no pudimos aprovechar muy bien en uno de los últimos congresos de literatura tiene una concepción muy interesante sobre la cultura japonesa actual y menciona un poco esta cuestión de cómo Japón se occidentalizó pero hasta el paroxismo al punto de convertirse su literatura su cultura no obstante hay hay en manifestaciones artísticas japonesas Mishima lo ha demostrado una chispa que todavía se mantiene viva respecto del Japón Sato me corregiría no hablaría del Japón milenario el Japón ancestral el Japón antarcaico exactamente milenario tradicional tradicional tiene más de mil años el Japón tradicional el Japón que fue construido creado a partir de la sangre cortada por la espada de materazo exactamente hay algo ahí que no muere bueno Diego vamos a tomar lo que dijiste al comienzo con la concepción política a ver te doy este aspecto que nos van a decir que era un fascista hay una foto claro está parando el colectivo exactamente sin embargo lo que está haciendo es convocando a los soldados para la última etapa pero me permito decir algo porque yo no puedo concebir un ser humano menos fascista que Marguerite Yurzenar y Marguerite Yurzenar admiraba profundamente y tiene un escrito bellísimo sobre Yukio Mishima Yukio Mishima Yukio Mishima me parece que Diego no es fascismo eso es lo que hay que entender es la defensa de la tradición japonesa que no no están invadiendo ni por el fascismo ni por el nazismo ni por el comunismo es la vuelta es lo que quiere respetar es una tradición no occidental que tiene que ver con la vuelta a la naturaleza el Japón feudal que respeta la naturaleza no que sale a invadir con Toyota el Japón esplendoroso de los 200 años 200 y pico de años del Bakufu de Tokugawa por ejemplo por ejemplo del esplendor del Shogunato y del Samurai exactamente el Samurai el que sirve el que sirve por otra parte nos debemos una ampliación sobre la cultura Samurai ya lo vamos a hacer por supuesto en algún momento hemos traído una katana acá cuando hablamos del haiku la katana elemento alquímico si los hay es la manifestación del espíritu del Samurai la hoja construida con lo noble y con lo débil digamos con el acero duro y el acero blando como el ser humano con los cuatro elementos con el fuego con el aire con el agua y con la tierra con la arcilla el proceso de doblar una katana se produce básicamente por un proceso físico-químico en el que interviene la arcilla exactamente para tener una idea está la physis la naturaleza puesta allí es una tradición el bushi el camino del guerrero el bushi-do el camino del guerrero que Mishima lleva hasta el extremo retomamos esta anécdota este elemento histórico en 1970 él manda llamar a tres de sus camaradas digamos del ejército de las fuerzas de autodefensa japonesa del ejército japonés para tomar el ministerio que no estaba armado no estaba armado y ante el fracaso obvio lo iban a matar lo iban a apresar él había planificado su muerte cuatro años antes cuatro años 1966 año en que se publica muerte en el estilo que cuento muerte en el estilo y que cuento el cuento patriotismo que si ustedes quieren saber lo que es el sepuku el suicidio ritual japonés que consiste básicamente en que el suicida luego de haber perdido el honor por algún hecho tiene que escribir un poema enterrarse una hoja el tanto que es la hoja más pequeña claro como un cuchillo un cuchillo ritual enterrarse en el vientre hasta el plexo solar que no es por nada que se lo lleva hasta el proceso solar hacer un esquema un dibujo vaciarse el vientre y en el momento más doloroso de la agonía alguien debe decapitarlo Mishima se suicida de esa manera es el último patriotismo el 28 de febrero de 1936 el tercer día al tercer día del incidente del 26 de febrero el teniente Shinji Takeyama del batallón de transportes profundamente perturbado al saber que sus colegas más cercanos estaban en connivencia con los amotinados e indignado ante la inminente perspectiva del ataque de tropas imperiales contra tropas imperiales tomó su espada de oficial y ceremoniosamente se vació las entrañas en la habitación de ocho tatami de su residencia privada en la sexta manzana de Aobachó en el distrito de Yotsuna todo real todo real cuatro años antes el cuento no voy a y la novela caballeros desbocados es eso el cuento narra el suicidio o sea las razones por las cuales este Shinji Takeyama se suicida y quien lo acompaña en el suicidio la esposa la esposa el cuento se llama patriotismo raíz de la palabra patria patria patriarca etc quien lo acompaña es su esposa porque hay algo intolerable hay una traición a la patria pero no es una traición a la patria en el sentido marcial y si se quiere militaroso no es una traición fascistoide mal entendido te guío en ese sentido para que veamos que no es es un suicidio o sea es una traición a la esencia que ha constituido un imperio claro que ha constituido una nación una cultura ustedes dirán pero están promoviendo el suicidio no por favor somos cristianos hay bien el tema somos cristianos católicos cristianos en la tradición japonesa la tradición japonesa es decir no hay nada más no se puede seguir el samurái no puede seguir se ha perdido una guía se ha perdido un faro se ha perdido el sentido de trascendencia claro digo transpolemos quien es el shogun el damyo o el shogun o el emperador es a quien hay que seguir es la trascendencia es la manifestación de los dioses que une la tierra con el cielo es la unión muy bien se va la unión el axis mundi si se quiere entre lo suprarracional, el apeirón, por así decirlo, y la tierra. Exactamente. A él hay que servir. Cuando ya no queda eso, no queda nada más por vivir. No queda nada más por vivir. Exacto. Y Mishima entiende, en mediados del siglo XX, ya Japón, avanzada la occidentalización de Japón, entiende que no hay nada más. Cuatro años antes planifica ese suicidio ritual. Y vive, literalmente, una vida, valga la redundancia, afín a esos ideales del bullido. Es el camino del guerrero. Vos fijaste, Diego... Del etos guerrero. Del etos guerrero. Ahora, vos fijaste que, ¿qué se podría pensar de este buen hombre? Que era un primitivo, que estaba en una aldea, que cuidaba cabras, no sé, uno se imagina un último... Yo voy a decirles que Mishima es una de las personas más cultas de Japón. Cultas, bilingüe, perfectamente bilingüe. Perfectamente. Leía inglés y francés a la perfección. Era un conocedor de la literatura occidental de una manera impresionante. Una persona con la cual se hubiese sentado aquí a tomar un whisky perfectamente, porque sabía moverse en cualquier ámbito. Y cuando el gran Caguabata recibe el premio Nobel, Caguabata con un gesto que realmente también lo enaltece y que también se suicida. Caguabata no hace un sepucu porque se termina, digamos, suicidando, abriendo el gas de su casa por asfixia. Caguabata no era samurái. Claro, Caguabata no era samurái. ¿Qué dijo Caguabata? Es imposible que me hayan entregado el premio Nobel. Se lo tendrían que haber entregado a Mishima. Se lo entregan en el 60 y... Sí, sí, 68 creo. Un par de años se lo muere acá, Mishima. Dice, yo no entiendo cómo me entregan el premio Nobel a mí. ¿Sabés por qué no se lo... por el mismo motivo que no se lo entregaron a Borges? Claro. Porque era políticamente incorrecto. Y ahí entramos, otra vez, en el gran problema de nuestro inmundillo literario universal, actual y contemporáneo. Hay que correr, entre comillas, la ideología, palabras espantosas si las hay, la ideología política. Hay que correrla del valor estético. En Mishima hay lenguaje. El inicio de ese cuento tranquilamente puede iniciar una antología de la literatura norteamericana. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Ese inicio del cuento, como tantos otros pasajes de Mishima... Yo no me detuve, pero en el pabellón de oro, por ejemplo, hay tanta contemplación de la belleza, tanta contemplación de lo estético, que es un tratado de estética. Exacto. Mishima se da el gusto de ir, venir, estar en todos los aspectos. ¿Sabés? No recuerdo el nombre en japonés, porque aparte mi japonés es muy limitado, casi nulo. Son los nombres esenciales que uno conoce para poder manejarse. El samurái que se sucede tiene que escribir un poema. Un poema, sí. Un haiku. Sí, un poema. Sí, un tanca también, claro. Por así decirlo, de... ¿cómo es que se llama? Epitafio. Epitafio. Claro. Entonces, digo, no estamos hablando de unos salvajes que sacan la katana y se enfrentan a espada desnuda contra un batallón de soldados norteamericanos. Estamos hablando de un esteta. Claro. De un esteta, literalmente. De un hombre que conoció la cultura con mayúsculas. La cultura tradicional japonesa, la cultura occidental, por ende la cultura toda. El puente entre ambas culturas. Eso es Mishima. Exactamente. Valgo decir, quiero cerrar con esto, que se han hecho estudios desde el punto de vista psicoanalítico, desde el punto de vista político y demás. Yo les recomiendo que vayan a leer los artículos que Marguerite Jursenar escribió. Una de las mujeres no solo más inteligentes de la historia de la humanidad, sino verdaderamente una mujer con una apertura hacia el mundo increíble. Y que su admiración hacia Mishima hizo que escribiese textos sobre él para tratar de entender eso, entendiéndolo como occidental y diciendo, es una estética, es una estética de lo trascendente. La misma estética de lo trascendente que está en Opus Nigrum, en Memorias de Adriano, en los cuentos orientales, y que ella comprendió que era un punto en común. Y que está en Cavafis. Y que está en Cavafis. Otro gran admirado de Jursenar. Yo sé nada. La cultura no es, no se puede adjetivar con un gentilicio. ¿No? Como para hacer una conexión con Spengler y con lo que es el Nicolás. Claro. La cultura es universal. El símbolo máximo de una cultura. Exactamente. Y aquí cerramos nosotros. Nos veremos el próximo lunes para seguir leyendo en una nueva emisión de la última página. Seba, como siempre, un gusto. Lo mismo. Nos vemos. A seguir leyendo. Chau. Adiós, gracias. Adiós. 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 ¡Gracias por ver el video!